El Gobierno de Cantabria, con nuestra cultura tradicional y nuestro folclore. Un compromiso que se ha manifestado en varias ocasiones a lo largo de este último año, sin ir más lejos con la gala del folclore de esta semana, con las jornadas europeas que se apoyaron desde la Consejería de Economía en mayo, el estreno del documental sobre las tonadas de taberna y tantos y tantos apoyos a las fiestas populares, a juegos tradicionales, como los bolos, porque pisar moqueta no está reñido con pisar prado. Y los que hemos pisado mucho prado y hemos bailado en muchas romerías, sabemos de la importancia que tiene la cultura tradicional, de lo emocionante que resulta salir de la misa mayor y escuchar un pito y un tambor mientras se va bailando en procesión, o cómo se te ponen los pelos de punta cuando alguien echa una tonada. La cultura tradicional, y no me cansaré de decirlo, no es una cultura menor, es una cultura con mayúsculas, pero eso sí, es la más cercana a nuestros corazones. Por eso, quiero reiterar el compromiso de esta Consejería y de este Gobierno con nuestra cultura. El programa Origen tiene, como ya saben ustedes, como finalidad el difundir y preservar este valioso patrimonio que es nuestro folclore y nuestra cultura y apoyar a entidades, colectivos, asociaciones y artistas que trabajan en este ámbito, contribuyendo también a descentralizar la cultura porque se mueve por todo el territorio. Y aunque los detalles se los van a dar tanto Nerea como Marta, pues sí quiero avanzar que esta edición incluye tres tipos de acciones. Una primera, que es la bolsa de ayudas para los festivales folk. Y aquí también querría resaltar que nunca, en ningún momento, se han retirado ayudas a los festivales folk. Y esas ayudas se canalizan o bien a través del programa Origen o bien, como viene siendo habitual, a través de Cantur o de la sociedad. Y por lo tanto, se va a apoyar a todos los festivales que lo han solicitado, como se ha hecho en otras ocasiones. Y nada, sin más, quiero agradecer la colaboración de todos los participantes, por supuesto, el trabajo de nuestras dos coordinadoras. Y les voy a ceder la palabra... Se pone en marcha la cuarta edición de Origen, con ese apoyo al folclore y a la tradición cultural de la región. Y bueno, Marta y yo, si os parece, os vamos a desgranar un poquito la convocatoria para que tengáis los detalles de la misma. Se abre hoy, viernes 14 de junio, a las 14 horas, a través de la web de culturadecantabria.com barra origen, que aparecía el enlace en el vídeo. Y estará abierta hasta el viernes 28 de junio, también a las 14 horas. Durante esas dos semanas, las asociaciones, agrupaciones, grupos artistas, podrán inscribirse, enviar su propuesta, su espectáculo. Y después de ese periodo de inscripción, habrá un comité de profesionales, una curaduría, donde se seleccionarán las propuestas y se realizarán las diferentes programaciones. Que os vamos a desgranar un poquito, que ya la adelantaba la consejera Eva, que va a haber tres modalidades. La primera modalidad, se habilita una bolsa de ayudas, en este caso, dirigida a grupos de música folk, a bandas de gaitas y a parejas de piteros, para facilitar su participación en festivales de música folk de Cantabria, de la región, a lo largo de todo el año. Las bandas deberán presentar, en este caso, una carta, con la firme voluntad de colaboración, de participar en uno de estos festivales. Esa sería la primera modalidad. La segunda se desarrollará a lo largo de verano, como también se indicaba en el vídeo, a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre. Y, en este caso, se financiarán diferentes actuaciones en distintos puntos del territorio de Cantabria, en diferentes municipios, durante los fines de semana de estos meses, de la mano de las agrupaciones de danzas, de color rondas y también de bandas de gaitas. Ahí realizaremos una extensa programación que irá de julio a septiembre en diversos puntos de la región. Y, bueno, en el tercer campo voy a pasar la palabra a mi compañera Marta y que finalice un poco las tres propuestas. Y la tercera modalidad llegará en el invierno, empezará en noviembre y terminará en marzo de 2025 y tendrá lugar en los centros sociales de mayores. Es una colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Y llevaremos origen a siete centros sociales de mayores, que están en Astillero, Camargo, Santander, en Santander hay dos, en Reynosa, en Suances y en Torre la Vega. Allí haremos tres actuaciones en cada centro social, uno de danzas, con una agrupación de danzas, otro de los eventos será con un coro ronda y el tercero será una proyección de un cortometraje documental del patrimonio cultural de Cantabria con uno de artistas y empresas audiovisuales de Cantabria, que tienen una variada… bueno, hay muchísimos cortometrajes sobre el patrimonio y sobre los oficios y utilizaremos alguno de los que se presenta la convocatoria. El objetivo de intervenir en estos centros es doble. Por un lado, apoyar la programación de los centros sociales, cultural y hacer incentivar a las personas que acuden a esos centros a salir de casa, que en invierno les cuesta más, están más solos y que salgan, vayan al centro social, se relacionen e incluso a veces bailen, canten y rememoren su juventud con el folclore. Y por otro lado, desestacionalizar la programación, porque normalmente el folclore está casi siempre centrado en el verano, en las fiestas populares y también dar la oportunidad de que las agrupaciones y escuelas de folclore tengan actividad durante el invierno y sea un incentivo para ensayar durante todo el año. Como decía mi compañera, la convocatoria se cerrará el 28 de junio y servirá tanto para las propuestas del verano como del invierno. Gracias por ver el video.